Bueno, me extrañaron, no, yo tampoco, pero Argentina campeón, señores, terminó el mundial, ya no sé qué hacer, estoy tratando de retomar mi vida como era antes del mundial, dormir, comer, cagar y se repite el ciclo, ya no sé qué hacer porque yo veía los juegos todo el día y bueno, ahora mi vida es un poco triste. Obviamente Qatar a partir de esta semana está totalmente vacía, como siempre, o sea, más o menos así, en Qatar deben haber, no sé, 50 habitantes, de los cuales 40 son jeques millonarios y los otros 10 son los que le limpian la casa de esos jeques y les pagan con Lamborghini. Y por supuesto ya están vendiendo los estadios porque es Qatar, qué carajo se joden, o sea, qué carajo el fútbol allá, no hay fútbol en Qatar, hicieron el mundial porque se lo compraron a la FIFA, o sea, no estoy diciendo que el mundial está comprado para que ganara Argentina, no, no tengo pruebas de eso, lo que sí estoy diciendo es que le pagaron dinero a la FIFA para que la sede fuera allá, eso es más que obvio. Por supuesto, como no hay un carajo de fútbol en Qatar, ya están vendiendo los estadios en Mercado Libre, aprovecho aquí la cuña publicitaria, 1.200 millones de dólares, los interesados aceptan pago móvil, transferencia, pueden pagar por CEL, criptomonedas, 1.200 millones de dólares se vende, el estadio ya está anunciado en Mercado Libre, envío gratis, único dueño, interesados al privado, si no sabe, no pregunte. Argentina salió campeón, felicidades a todos los argentinos y a todos los que le iban a Argentina, Messi levantó la Copa Mundial, que tanto, tanto se lo exigían, y hasta los periodistas se la andan besando. Esto mire, yo la puedo tocar un poquito, sí, déjame. Ay, tití, qué lindo. Mamita, qué linda. Gracias, saludos a todos. Wow, qué fuerte. Los argentinos se volvieron locos, nadie tiene pasión por el fútbol como lo hacen los argentinos, es una locura, no sé si los brasileños, son igual de apasionados, no, sí son apasionados, pero no sé quién es más apasionado, si los argentinos o los brasileños, hasta en tanques se montaron. Wow. Mucha gente le cae encima a Mbappé porque la verdad es que Mbappé es muy bueno, como madridista debo decir que me dolió que no se fuera a Madrid porque se burló del Real Madrid, pero estoy dispuesto a perdonarlo, Mbappé es demasiado bueno. O sea, apenas lleva dos Mundiales y ya casi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Creo que lleva 12 y el que más lleva es el alemán, Klaus, 16. Ronaldo, el brasilero, el gordo, lleva 15. Mbappé, en el otro Mundial, si sigue al mismo nivel, va a pasar a todos estos. Y solamente en dos Mundiales se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, una locura. Y ya tiene un Mundial, ya ganó un Mundial, casi gana otro. Yo quiero a Mbappé para el Madrid, por favor. Por supuesto, le tiraron de una vez los, anda pa' allá, bobo, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá, bobo, anda pa' allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Muchas fuentes confirman que Mbappé no manejó muy bien esta derrota contra Argentina. Dicen que se metió a travesti. Ahora Mbappé luce así. El punto es que se reunieron 5 millones de personas en Argentina. ¡Hoy! ¡5 millones! Pusieron día feriado. Esas imágenes me dan nostalgia. Eso me recuerda muchísimo, muchísimo a las protestas en Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas. Se veía así, justamente así. Pero no creo que llegaba a 5 millones esas marchas en Venezuela. Pero obviamente donde hay gente, también hay marginales y empezó el desmadre. ¡Se murió! Ustedes no conocen la historia del gordito. La historia del gordito. El gordito lo logró, miren. Todo su amigo argentino, toda la hinchada, apoyándolo. Vamos, vos podés, vos podés, vos podés. Lo levantaron, lo jalaron. Y pudieron, si pudieron levantar la copa, no van a poder levantar aquí a Majin Buu. Miren eso. Y al final, lo lograron. Lo lograron. Levantaron a Majin Buu. Trabajo en equipo, señores. Eso es Argentina. Eso es Argentina. El gordito feliz, todo feliz, es final feliz. La pregunta es, ¿cómo lo van a bajar de ahí? Pero bueno, eso queda para otro video. Pero el escándalo total, el escándalo total, el escándalo total, que todo el mundo lo anda, pero dándole con plomo fino, durísimo, es el salva, el nurre, el mamerto de la salva. Parece feo, muy feo ese tipo, muy feo. El dueño de los restaurantes donde los otros mamertos pagan $1,500 por un pedacito de carne, una carne que vale $30 en realidad, él te la cobran $1,500. Y se metió al campo, se metió al campo a querer agarrar la copa, querer tomarse fotos con todo, no sé qué carajo hacía en el campo. Obviamente, él debe ser amigo de los árabes, eso, de los jeques, la cosa, y ahí mandaban los árabes. Se metió al campo, le quitó la copa a todos los jugadores. A todos los jugadores. Está con el, ¿cómo se llama el jugador? El cuti, cuti Romero. Mira, mira, mira. Mira, está con el hijo del cuti, hasta con un bebé, hasta con un bebé. Está peleando con un bebé por la copa. ¿Pero qué pasa este tipo? Después se pone con el otro, ahí como que sí, sí, quédate aquí, mira, y yo voy a hacer así como le voy a echar sal a la copa. No, pero qué clase de... No entiendo. ¿Qué le pasa a este sujeto? Andaba demasiado fastidioso, muy necio. Es más, el video que más se viralizó fue este, miren. Donde ahí, en ese momento, él, Messi, como que soltaba, me volteaba, como que dejaba, me quedaba, anda para allá, bobo, anda para allá. Mira. Y él como que, volteate, soy yo, soy rico, tengo restaurantes, tengo dinero, volteate. Así como que, yo también soy un millonario, como que tengo poder. Mira quién soy, mira quién soy. Tengo entendido que Messi había ido a comer a su restaurante, no sé, pero no sé si son amigos. No creo que sean amigos, porque después de que Messi aquí, le hace como así, como que soltame, no quiero una foto con vos. Al final se tuvo que tomar la foto con él, Messi se voltea y como que, ya ven, ha sido fastidioso, dale pues, dale pues. Pero qué fastidioso, míralo. Y muy feo, y muy necio, míralo. Después con Di María... Mirá. Así con la gente... Di María al final le tiró una mirada así como que, ¿qué le pasa a este tipo? Qué necio, qué hacéis aquí, anda vete de la cancha, no te queremos, deja de agarrar la copa. O sea, yo tenía entendido que la tradición era que nadie que no fuese un jugador que haya ganado el Mundial podía tocar la copa. O sea, ni siquiera los jugadores que no han ganado el Mundial respetan, o sea, ellos respetan mucho eso, esa tradición de no tocar la copa. ¿Quiénes son los que la tocan cada vez que hay un Mundial? Que los llaman, jugadores que ya ganaron el Mundial, los llaman para participar del evento. ¿Quiénes lo hicieron en este Mundial? Casillas, Ronaldo, Cafú, Roberto Carlos, Zinadín Zidane, bueno Zidane no lo vi, estaba Kaká. Todos que ya ganaron un Mundial, pueden tocarla, pueden besarla, pueden promocionarla. Pero aquí la tocó todo el mundo, empezando por el fastidioso este, que la besó, la tocó, se la quería llevar para los restaurantes. ¿Qué le pasa? Si te gustó el video, dale like abajo, dale al pulgarcito, dale a la campanita para que te notifique. Como me estoy reactivando en YouTube, a YouTube no le gusta cuando uno queda inactivo. Por eso necesito de tus comentarios, de tus likes, para poder estar en el algoritmo de YouTube nuevamente, como en los viejos tiempos. Entonces, suscríbete al canal, te envío un besote, los quiero mucho. Los saludos de esta semana son a Nina Delgado. Nina te envía un abrazo, a Jimmy Reyes, Jimmy ahí te veo en una moto de agua, te envío un abrazo, Jimmy Reyes y a Jacqueline Rodríguez. Cuídense mucho si quieres que te salude en el próximo video, comenta, deja tu comentario abajo y saludándome y te voy a saludar en el próximo video. Chao, un abrazo.